¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí una vez más en DGSTV, ya en fin de semana, en viernes, ya casi para irnos de vacaciones, pero bueno, todavía tenemos mucho de qué hablar y hoy estoy de verdad emocionada, me siento como si fuera en 20 minutos, pero es que nunca había estado con César Flores de Fomento a la Lectura. César, buenos días. Muy buenos días, Jové, ¿cómo estás? Bien, repito, emocionada de estar contigo. Yo al doble, créeme, por estar aquí con ustedes. Pues bueno, ahorita vamos a hablar de un tema muy interesante en las escuelas secundarias y que es muy fácil que los alumnos se desenvuelvan en él, César. Yo me voy a dejar guiar por ti, entonces vamos con Gacetas Escolares. Así es, buenos días a todos nuevamente, es una gran oportunidad para el servidor, enviarles un gran saludo a todos mis compañeros, promotores de lectura en nuestras hermanas escuelas de secundarias técnicas. Lo más emocionado todavía, porque estoy rodeado de compañeros que han llevado una gran labor en la realización de sus Gacetas Escolares a lo largo de un considerable periodo de tiempo y eso ha implicado un sinfín de cosas, un sinfín de trabajos, no forzosos, bien voluntarios, pero ha sido toda una experiencia y nos encantaría que nos compartieran cómo le han hecho para realizar su Gaceta. Ahora, quiero presentar a la profesora Cecia de la Escuela Secundaria Técnica número 23, a la profesora Odette, a la profesora Lulú de la Técnica 51, usted de la 113, perdón, a la profesora Isabel del 87, al profesor Miguel Ángel Zapotitla de la número 70, Fernando de la 87 nuevamente nos está aquí acompañando, él es un exalumno y yo creo que nos va a compartir también cuestiones de la Gaceta, por eso viene muy entusiasta a este programa prenavideño que me indicaron por ahí que nos van a obsequiar piñata, ponches, aguinaldo… Es que estábamos, lo que sea… En complemento, ¿verdad? Si nosotros por lo general seguimos el ejemplo de las otras áreas, entonces estamos en el entendido. Es un taller interactivo para todos nuestros compañeros promotores de la lectura, taller interactivo de realización de Gacetas en las Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal y también ese taller abarca un área importante de conformación de redes de bibliotecas escolares, a través de los promotores de lectura que estén aquí presentes. Y va a funcionar esto de la siguiente manera, quiero lanzar la primera pregunta al aire, a mis compañeros, no al aire, ya habíamos platicado alguna vez sobre estos avatares, sobre estos intensos temas de la realización de la Gaceta Escolar y quiero preguntarle a la maestra Odette, ¿cómo le ha hecho para llevar a cabo su Gaceta en la escuela? Así que cuéntenos todo, ¿ha sido un buen camino, ha sido una experiencia luminosa, ha sido un viacrucis? ¿Cómo le ha ido? ¿La han apoyado autoridades? ¿No la han apoyado? ¿Cuántos años tiene su Gaceta? ¿Cuánto tiempo usted tiene al frente? Si es que la coordina. Platíquenos un poco por favor maestra y buenos días nuevamente y bienvenida. Hola, buenos días, pues efectivamente yo vengo de la técnica 113, estoy en el turno vespertino, la Gaceta en mi escuela lleva un año más o menos aproximadamente, desde que tomamos el ciclo pasado un taller de Gacetas que nos dieron, de ahí pues yo platico con mis autoridades, se llegó a la finalidad de que fuera una Gaceta por escuela, no por turno y pues desde ahí tomé la batuta con mi coordinador, el profesor Raúl Juárez, que él ya había llevado una Gaceta en una de sus escuelas donde él estuvo y pues ya con su experiencia platicamos, planteamos lo de la Gaceta, cómo se iba a llevar, si iba a ser en forma virtual o en… bueno, en un periódico que se pudiera… ajá, impresa ahí en la escuela, ¿no? Pues sí fue un trabajo medio complicado al principio, porque pues obviamente no todo el mundo cree en un proyecto nuevo en la Gaceta, se invitaron a profesores a participar, algunos nos apoyaron, otros pues no, no les interesó la idea, al principio sí era constante, después como todo, se va olvidando, entonces era de corretar a algunos maestros y bueno, con la ayuda obviamente de los alumnos, de promoción, de invitarlos a que participaran, a que escribieran, a que nos dieran algún tema que ellos les interesara, que estuviera en la Gaceta, ¿no? Yo llevo todo lo de la edición de la Gaceta y bueno, pues digamos que sí soy la responsable de que se realice, porque si no la hago yo, pues no se hace, ¿no? Entonces es como yo le comentaba a mis compañeros, es un trabajo ya de compromiso, hasta de pasión por realizar este proyecto que pues te deja muchas satisfacciones, ¿no? Que al principio a lo mejor no era un proyecto que muchos tenían como la idea de… o que confiaban en él y ahora es, pues lo puedo decir como un éxito en mi escuela, más en el turno vespertino, los chicos la solicitan mucho y pues me ha costado trabajo, pero estoy satisfecha de los logros que he tenido con mi Gaceta Escolar. Gracias maestra, aquí tengo un ejemplar de la Gaceta de la Técnica 113, turno vespertino, y bueno, que es también la del turno matutino porque la exportan, obviamente a la mañana, no sé si así está bien o la muevo más, ahí está, perdón, perdón. Ok, la Gaceta de la Técnica 113, está impresa o editada en hojas tamaño oficio, es un formato de un folleto por así decirlo, tiene 12 páginas y a mí lo que me llama la atención, entre otras cosas, la voy a… ay perdón, la saco de cuadro, sí, ok, disculpen por la movida, comentábamos con mis compañeros en días anteriores, esa sección de avisos inoportunos, también comentábamos con los compañeros que veo en esta Gaceta, sí, esa tendencia muy marcada y qué bueno, de una dinámica muy juvenil, de una manera muy coloquial de hacerla, hemos visto muchas Gacetas de las que ustedes han realizado en las escuelas secundarias y yo creo que la manera de redactar o de expresar los temas de la información nos damos cuenta, descubrimos si la información está propuesta por un adulto o son los propios jóvenes, en este caso vemos que sí es evidente que participan los muchachos, platíquenos algo sobre esta sección de aviso inoportuno que creo que es de las más recurridas, más personales, donde los chavos sueltan toda esa chispa, que entiendo que una Gaceta escolar debe estar hecha para jóvenes y por los jóvenes, los adultos coordinan o coordinamos, sí, sí podemos participar desde una perspectiva de editor, no sé si está en lo correcto, ustedes me van a corregir a continuación, entonces coméntenos un poquito acerca de esta sección para pasar con otra escuela. La de avisos inoportunos efectivamente es una de las, si no es que la sección más exitosa de mi Gaceta, es una sección en donde los jóvenes envían saludos a sus compañeros, a sus novios, a sus novias, obviamente todos los mensajes que llegan a la biblioteca, que es donde yo los recibo, obviamente yo los leo antes, nada de groserías, nada fuera que sea irresponsable y nada de anónimos, todos tienen que poner su nombre y su grupo, entonces es una sección que me ha funcionado bastante bien, a la hora también de la distribución de la Gaceta y al principio empecé nada más con una hoja de avisos inoportunos y ya después tanto que voy a enseñar aquí, ya son dos hojas y las principales digamos, que son las de en medio siempre, de avisos inoportunos y también hay un pequeño espacio ahí donde ponemos los cumpleaños del personal de la escuela, entonces sí es una sección muy buena y que para los compañeros que están iniciando su Gaceta pues sería una buena opción que incluyeran esta sección en su periódico escolar. Vamos a pasar ahora, vamos a brincar de un lado a otro, me gustaría pasar el micrófono al maestro Miguel Ángel, esa es una Gaceta impresa, ya lo comenté, de 12 páginas en un formato de tamaño oficio y se llenan, se llenan, pregunta comprometedora, maestra, ¿es gratuita su Gaceta o hay alguna cuota de recuperación antes de dar el brinco, el paso mortal al otro sillón? Sí, tiene una cuota de recuperación, al principio se financió por la escuela, obviamente tenemos que devolver el dinero y con lo que se va obteniendo de la Gaceta ya para que se financie sola la Gaceta, pero de hecho ya mi idea de este ciclo escolar es hacerla ya virtual y lo comentábamos con algunos compañeros, la idea de ya realizarla así y a lo mejor tener unos cuantos ejemplares en biblioteca o en algunas zonas estratégicas de la escuela como consulta para algunos alumnos que no tengan el acceso a internet y de las autoridades, pero ya la idea sí es basarme totalmente en algo electrónico. Si me permites, paso ahora con el maestro Miguel Ángel, yo creo que es una propuesta bien interesante, pasamos de las cuestiones impresas, vamos a una revista virtual o electrónica, también un gran proceso aquí que hemos estado comentando en días previos, el profesor Miguel Ángel Zapotitla de la Técnica 70 nos va a comentar cómo ha sido su hazaña al frente de esta publicación. Adelante maestro, buenos días. Buenos días a todos. No hay interrupción, perdón, no sé si sea buena la dinámica, ustedes corríjanme, tenemos dos micrófonos nada más, pero si alguien quiere opinar, pues nada más vamos pasándolo, para no estar así como tinton, tinton, me parece perverso. Pues si alguien quiere arrebatar mi micrófono, bueno, no tendría que pelear conmigo, entonces ojalá y sea buen luchador o luchadora. Bien, pues yo quisiera comentar, mi revista se llama EBC Interactúa, por aquello de Esteban Baca Calderón, que es el nombre de la escuela, la Técnica 70. La revista lleva publicándose dos años, dos años con tropiezos y con variaciones, se supone que es una revista que se publica bimestralmente, pero ha tenido sus variaciones, de repente son tres meses y no aparece, de repente son hasta tres y medio y no aparece, pero ahí estamos trabajando. La revista surgió a partir de una necedad, más que de necesidad, necesidad de su servidor, yo siempre he estado tratando de trabajar en este tipo de cosas, tratando de fomentar la lectura, independientemente de que sea una cuestión institucional, o sea una cuestión personal, más bien yo creo que es personal en este caso. A mí se me ocurrió, la propuse en la escuela, pues con el apoyo de siempre fue, está bien hazla, perfecto, y pues la hice y estuve trabajando. Perdón, voy a interrumpir, así que qué grosero y la verdad que sí, eso del apoyo de siempre, a ver qué, coméntenos de eso. No vamos a tapar el sol con un dedo y estamos aquí para platicar sobre los procesos reales, y obviamente por lógica, a quien nos ayuda, le damos un agradecimiento, a quien no nos ayuda, los invitamos a que sigan participando, por supuesto, esto de las gacetas en la mayoría de los casos, lo sabemos porque lo hemos visto, por supuesto, es el gran esfuerzo porque las personas responsables, aquí estoy mostrando la gaceta, es un impreso, desde luego, de lo que maneja el profesor Miguel Ángel Zapotitla en su escuela, porque es una revista electrónica, bueno aquí nos hizo favor de obsequiarnos un ejemplar, ya lo bajo porque me siente así como que… ya lo vieron, creo que ya habían hecho la toma, bueno aquí, ah miren, bueno entonces aquí es un ejemplar de esta gaceta, y hablemos honestamente del apoyo, la mecánica ha sido hasta donde yo tengo memoria, la siguiente, tu profesor te encargas, ya sea de manera voluntaria porque usted se propuso, están vivas, también se mueven por ese caño, o a ti te toca y te avientas el pato, pero ahí empieza realmente todo este proceso, todo este acontecimiento, todo este milagro, creo que todos se nos están cayendo las cosas, ah no, nada más fui yo, pero qué pasa después, porque no es abracadabra y surge el papel y surge la tinta y surge el tóner y surgen las fuentes informativas y la distribución, muchas veces son los propios promotores, los propios coordinadores de la revista, quienes ponen de su bolsillo para que esto siga adelante, muchas veces son ustedes quienes tienen que estar rogando para que se lleve a cabo o también hay desinterés, hemos visto escuelas que si de manera puntual y de manera ferviente apoyan en la realización de sus medios de comunicación impresos, pero escuelas honestamente que no, ahí está, te dejo el proyecto, me desahogo en ti en cuestiones de responsabilidad y la bendición, todo poderoso y como te vaya. ¿Cómo ha sido en su caso maestro? Bueno pues en mi caso… No, pues en mi caso el apoyo fue así de, sí, hazla, ok, gracias, yo fui el que se fue a ofrecer, yo me enganché solo, yo dije, quiero hacerlo. Por andar de ofrecido. Por andar de ofrecido, me dijeron, sí, hazla, o sea, nunca me dijeron no, no me negaron nada, solamente fue eso, o sea, sí, hazla, y ya, abrieron la puerta y me dejaron solo, creo que el apoyo en ese sentido ha sido así. Después, bueno, cambiamos algunos elementos de la dirección y se propone hacer esa revista precisamente que mostraba, se propone hacer la impresa y ya no funcionó, esta situación no funcionó impresa, puesto que, pues yo me esforcé un poquito con el diseño y toda la cosa, pero parece ser que por un punto y coma y cualquier punto y coma, era retroceder, 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 entonces decidí que siguiese siendo virtual, completamente virtual, no hay bronca por la cuestión de dinero, porque pues en las páginas web existen sitios gratuitos, que ofrecen espacios gratuitos para hacer este tipo de cosas, obviamente que con ciertas limitantes, porque es un sitio gratuito, siempre va a tener un límite y si quieres más, pues hay que pagar, en ese sentido no he tenido problema, el apoyo ha sido nada más en sí y hasta ahí se ha quedado, nunca ha habido un no, salvo en este caso cuando se intentó hacer impresa, no hubo un no explícito, más bien hubo un, mira te falta una coma, ¿por qué no la vuelves a hacer? Bueno, detallitos sin importancia, que te desmotivan a seguir con esta educación de editores, pues el hecho es, nos quedamos en la cuestión virtual, nos quedamos en eso y ya no le moví para esta parte. Pero finalmente, y creo que ya es un tema que hemos tocado con anterioridad, el hecho de que nos otorguen ese, digamoslo así, voto de confianza, para poder llevar a cabo una realización de esta magnitud, un medio impreso, una gaceta, nos da cierto margen de libertad, y me refiero a la libertad, no en el aspecto de que vamos a hacer mal uso de esa virtud para comprometer, simple y sencillamente para poder canalizar la creatividad de los muchachos, de los jóvenes. Que dentro de ese marco, ya habíamos comentado también una muy buena sección, dentro de su gaceta, que es el Rincón del Vago. Y bueno, ahí de entrada, cuando accedemos a la información, sí hay frases muy específicas, muy libres, muy padres, muy juveniles, que ahí me saltan a la vista, en lo que me refiero a la atención, y sí motivan a acceder a ese espacio. Cuéntenos de Rincón del Vago, ¿Por qué del Vago? ¿Por qué Rincón? Bueno, en realidad el nombre es de una página popular, donde los chavos bajan tarea, entonces quisimos cambiarle, darle un giro diferente al nombre del Rincón del Vago, en un sentido de vagancia, de ocio, de bueno, si no estoy haciendo nada de provecho, pues hago algo que sea interesante, ¿no? El Rincón del Vago es un rincón, donde se puede leer literatura, en varios sentidos, literatura que hacen los mismos alumnos, literatura, invitar a algunos escritores, bueno, invitar, es decir, tomar algunos textos de escritores consagrados y publicarlos, pero también se permiten videos, música, recomendaciones de todo tipo, entonces esa es la interacción que existe, ¿no? La interacción que existe con los muchachos, un rincón donde ellos se sientan completamente cómodos, que sea hecho por ellos y obviamente para ellos, ¿no? Esa es la idea del Rincón del Vago. ¿Alguien más iba a decir por este lado, creo, ¿no? Yo quiero, bueno, con los maestros que están diciendo estas dificultades, César, interrumpir la charla, mencionaba la maestra Odette, algo muy importante, que eran contextos que los maestros quisieran, es decir, no se forzó a los maestros a escribir, tienes que escribir tal texto o tú alumno tienes que hacer esto, sino que son aportaciones totalmente libres, totalmente voluntarias y con gusto, ¿es así? Sí, bueno, perdón, yo tengo el micrófono y sigo utilizándolo y no duro en usarlo. Dos cosas que quería comentar, en este caso, en mi revista, los chicos son los que hacen la revista sin obligarlos, o sea, a ver, ¿quieres hacerlo? Te invitamos, ¿no? Y hay gente que quiere hacerlo y está comisionada para hacerlo, en ese sentido, yo sí me siento respaldado de parte de mis autoridades para cuando los chicos salen del aula y están trabajando conmigo mientras esté yo ahí respaldando, los maestros también me apoyan en ese aspecto, pero solo en ese aspecto, ya en la cuestión de contenido, a veces es muy difícil involucrar a los profesores, los alumnos se pintan solos para esto, y lo otro que quería comentar es el espacio de libertad, que decía, yo creo que en este sentido, en ese sentido, la libertad es grande, son ellos, ellos se sienten libres expresándose, ellos sienten que son ellos, no se identifican perfectamente bien con esto porque su revista es para ellos y es hecha por ellos, ¿quién no va a querer leer algo que el compañero del grupo de al lado publicó, dibujó, escribió, entonces, esa es, creo que el espacio de libertad que se tiene y la libertad que se maneja en sentido también de la rebeldía de los propios alumnos, los alumnos son rebeldes y siempre se van a rebelar ante la autoridad y si tú le dices, a ver, esta revista, la dice la directora o el director, que la hagamos, así es que quiero que tú colaboras, ay, qué flojera, o sea, los chavos son así y si le dices, a ver, vamos a hacer una revista, tú eres libre de hacer lo que quieras, vamos a hacerla, por alguna extraña razón son rebeldes y qué bueno. Claro, bueno, queremos agradecer a las escuelas conectadas, la 39, la 78, 6, 29, 44, 30, 32, 58, 13, 3, 33, 56, 57, 60, 64, 5, 67, 53, 72, 98, 117, 72, 113, 87 y 9, y bueno, las muchas otras que se están sumando a las conexiones y a ver este programa. De la escuela 39, saludos y muchas felicidades para todos, alumnos y profesora Rosalba. De la secundaria 13, órale, el narrador del sur. De la secundaria 3, saludos al licenciado César, Lulutec de la 78, saludos César, Lole de la 39, saludos al licenciado César, gracias por el esfuerzo. ¿Aquién es tus fans? Híjole, gracias, un gran saludo a todos, de verdad, por estarse conectando, de hecho también vamos a estar jugando con esta, no es suplicidad, la palabra es esta interacción de la cuestión de la realización de las gacetas y la conformación de la red de bibliotecas escolares, que tan arduamente siempre ha profesado la maestra Mari, que aquí está, ya hizo cara así como de Watt, no quiere estar ahorita cuadro, pero yo sé que con ayuda de la producción la vamos a traer aquí en unos momentos más, para que nos dé su opinión al respecto y es importante, es importante mencionar que, si ustedes como promotores, digo esto ya estamos haciendo una red de bibliotecas, yo así lo quiero entender, no sé qué opinan los demás, estamos interactuando, vamos a adquirir aquí una gran experiencia, en unos momentos más, ¿por qué? porque vamos a obtener un producto, de todo esto, no estamos aquí hablando porque estamos comprometidos de cumplir una cuestión de una fecha y ya aquí vamos a obtener un buen taller a futuro para poder realizar gacetas y creo, independientemente de lo que aquí platiquemos, voy a atreverme a externar una opinión, esa cuestión de las gacetas es un proyecto que está comprometido, lo confieso, todo este año que está terminando y el 2012, es un proyecto que tiene que estarse reavivando, todo este próximo año, siguiente, ¿por qué? porque ya está diseñado dentro de la planeación, en lo personal, y van a empezar las pedradas, los jitomatazos, no se preocupen, vengo preparado psicológicamente para ello, no estoy de acuerdo en la planeación y proyección de las gacetas de esa forma, o sea, comprometida, yo creo que esto funcionaría de mejor manera, ya también lo habíamos dicho, no es nada nuevo, que funcionaría mejor si la gaceta fuera libre, ¿por qué? porque si se está obligando como algo institucional, pues cada escuela va a entregar algo, pero va a entregar por compromiso, o lo que sea, y a lo mejor sin ninguna calidad, sin embargo, por eso también algunos de sus profesores, no son todos, porque no cabemos todos aquí todavía, y son varias tandas de docentes que se han hecho cargo de las gacetas con mucho compromiso, desgraciadamente, y también lo digo, y sin ningún tapujo, no son la mayoría, ni siquiera la mitad, pero ya es una minoría muy representativa, entonces si estas personas que lo hacen con tanto compromiso, pueden manifestar, imbuir a los demás para invitarlos, y hagan proyectos de calidad y de voluntad, como todos los que están aquí reunidos, creo que funcionaría mejor, no como un requisito, entonces creo que la prueba de fuego para las gacetas escolares, es que ya después del 2012, cuando se les diga, ya no es un proyecto comprometido con las cuestiones de planeación, vamos a ver cuántas realmente sobreviven y sigue ese espíritu, en el buen sentido, en el sentido creativo, yo así lo digo, de rebeldía juvenil, porque somos jóvenes todavía, no sé si bellos, pero joven, la maestra sí, su servidor ya sabe que la vida como nos trata a veces, pero sí mantenerlo vivo y mantenerlo a flote y proyectarlo. Pregunta al aire, a ver quién me la quiere contestar, la gaceta escolar, ejemplo claro, de trabajo en equipo en una institución, ejemplo claro de trabajo, de voluntad, de vocación, por una cuestión informativa, o es una buena herramienta para fomentar la lectura, o ninguna de las dos, quién me puede decir. Bueno, yo siento que es una buena herramienta para el fomento a la lectura, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, porque los niños ahí plasman desde un poema, una canción, a lo mejor una dedicatoria, entonces eso los obliga a lo mejor de enterarse de los demás, a leerlo, y yo digo que no debe de desaparecer, definitivamente, aunque no esté dentro de la planeación, se debe de seguir, yo así lo veo. Sí, perdón, buenos días, yo también compagino con la misma idea, es una, para mí es una herramienta en apoyo, fomento a la lectura, que me gustaría que no solamente quedara a nivel docentes, a nivel alumnos, sino a nivel padres de familia, de verdad que involucrarlos a ellos sería todavía mucho más significativo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No le saquen, es para todos. Obviamente sí, creo que es un medio obviamente informativo y de apoyo a fomento a la lectura, donde los chicos expresan, obviamente fomento no solamente es que lean, también los que se escriban, que plasmen, que se desenvuelvan, que escriban poemas ellos, y podemos meter ahí obviamente secciones donde hagamos promoción de nuestras bibliotecas también, que es importante, a veces las bibliotecas las tenemos tan olvidadas, pero es nuestro compromiso también dentro de la gaceta, ¿por qué no? O sea, invitar yo, al principio tenía una sección que le puse fomenta tu imaginación, entonces fomenta tu imaginación y obviamente recomendaba libros, escribía la reseña de los libros de rincón y les ponía ahí, tramita tu credencial y visita la biblioteca, entonces son espacios donde puedes hacer muchas cosas y me ha funcionado y me ha funcionado Ok, maestra Odette, creo que se nos está acabando el tiempo o ya nos mandó hacia el gobierno. Ya están diez minutitos nada más. Ok, maestra Cecilia, ¿cómo ha sido su proceso de elaboración de la gaceta en la técnica 23? por favor platíquenos algo, ¿cuánto tiempo ha llevado usted al frente de este proceso de esta gaceta de la edición? ¿Quién le ha ayudado? ¿Quién no le ha ayudado? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido una padre experiencia? ¿Ha sido un cúmulo de preocupaciones? Coméntenos por favor. Ok, bueno, yo no he hecho una gaceta como tal, yo nada más he hecho un tríptico, ¿verdad? Pero bueno, tiene algunos toques de gaceta porque le puse un título y se llama 20 Noti 3. Al principio, la verdad sí fue un poco complicado porque como comentaban las compañeras, cuando es un proyecto nuevo, no quieren creer demasiado en algo nuevo, ¿no? Y en algo que es a fuerza, como que siempre dicen ah, bueno, a fuerza, como que no me motiva. Pero yo empecé a hacerla, dije, voy a hacerla y a ver qué sucede, a ver qué pasa. Y bueno, gracias a Dios sí obtuve un buen resultado. La directora al ver la respuesta de los profesores, de la comunidad escolar en general, ya aceptó el que sí se pudiera estar publicando. En ocasiones no hay los recursos necesarios para que cada alumno obtenga un folleto, un tríptico. Hay veces que pues vamos repartiendo ahí a lo mejor por materia, a lo mejor por grado, hay veces que sí nos alcanza para repartirla en toda la escuela, pero bueno, sí ha sido de pronto complicado, sobre todo al principio, que los muchachos como que no se atrevían a dar sus poemas porque yo lancé la convocatoria para que me trajeran poemas, que me trajeran no sé, algún cuento corto, la parte de alguna canción que les gustara y poco a poco se fueron ellos interesando más en mandarme cosas. Yo sé que faltan muchas cosas por mejorar en este tríptico, pero bueno, lo importante es que sí he recibido el apoyo, tal vez no como yo quisiera, pero el apoyo sí ha estado y pues la publicación sale mensualmente, eso de pronto también es un poco complicado porque pues hay mucho trabajo y estar haciendo esto, pero ha valido la pena, no sé los compañeros si que tengan que decir al respecto, pero en mi opinión personal ha valido la pena el esfuerzo que se ha hecho por esta gaceta. Muy bien maestra, voy a aprovechar el espacio y lo retomo en algunas gacetas como la de la técnica 5, por ahí está la maestra Lulú, así, sí, verdad es que gracias, que es también esta es me parece un formato muy sencillo pero también lleno de creatividad en su momento y los recursos son los que mandan desgraciada o afortunadamente en los planteles, hay una sección que está promoviendo a los libros del rincón, aquí está gracias yo, entonces bueno yo agradezco ese espacio también, invito, me encantaría que en las gacetas un momento dado nos ayudaran a promover este material del programa nacional de lectura, dependientemente de que formen parte de un gran proyecto que es el programa nacional, son libros y al ser libros pues son de todos porque el gran proyecto es humano y el gran proyecto es que leamos y es un derecho universal, lean siempre, por favor, ¿por qué elegí para este mes de diciembre estos cuatro libros? sencillo, porque este libro de papiroflexia que está dentro de la colección de los libros del rincón, tenemos varias figuritas y me permite Germán obsequiar una de manera visual, claro está, viene muy bien explicada de manera muy muy clara cómo podemos hacer una estrella navideña, una estrella de David, qué sé yo, son varios tipos de estrella, aquellos que somos fanáticos de la navidad y más de los regalos, podríamos ponerla encima de nuestro arbolito de la navidad, este que se llama Descifra el código, es un libro muy sencillito, muy colorido, ¿quién yo? Descifra el código, distintos códigos que han existido a lo largo de la historia del mundo, desde los antiguos griegos hasta los piratas y la segunda guerra mundial, máquinas muy sofisticadas pero códigos muy sencillos, pueden utilizarse en esas fechas navideñas para poderles mandar a esos niños, a esas niñas que a ustedes tanto les interesan una tarjeta navideña con un código secreto que no lo descubre el director, ni los prefectos, ni los docentes, ni los promotores de lectura. Libro muy interesante también, el café de la astronomía, ¿qué tiene que ver con estas fechas? ¿qué me puede decir que tiene que ver la astronomía con las cuestiones de la navidad? Es muy obvio, aquí el departamento de DGES TV va a rifar un viaje a Cancún, cinco personas, todo pagado, sí, decimos que seguimos el ejemplo siempre, cuando nos motivan para que me digan qué tiene que ver las cuestiones astronómicas con la navidad y lo estoy viendo desde aquí. ¿Nadie? A ver maestro. Yo creo que tiene que ver con esto de la estrella de Belém y el movimiento de los astros precisamente dentro del 25 de diciembre, que incluso las cuestiones de la literatura bíblica que dice que hay una señal, llama el nacimiento de Jesucristo como el nacimiento del sol, algo así, que es donde el sol se refleja más, o sea, hay un movimiento astrológico dentro de toda esta mitología cristiana. Sí, ya lo estuvo leyendo antes de entrar al programa. Yo quiero mi viaje. Puso hasta el separado. Yo quiero mi viaje. Sí, como no, ya que estamos hablando de viaje, se va a ir un viaje a las estrellas, profesor. Bueno. Efectivamente, como lo dice usted, aquí hay un artículo que habla y el título es el siguiente, ¿ha determinado alguien lo que pudiera haber sido la estrella de Belén? Está muy bien clarificado, aquí les explica cómo fue ese fenómeno astronómico, esas fechas, esos días, hace cuánto, más de 20 siglos, ¿no? Yo no lo vi, no había nacido, aunque parezca que sí, parezca así como Matusalén, pero aquí está. El último libro que traigo para estos meses se llama Nosotros los Árboles, yo creo que es obvio, ¿no? Hay varios tipos, ¿no me muevo? ¿O me estás diciendo adiós? Ah, ok. Es que luego como que hace señales de caché, de béisbolista y me desconciertas, ah, es para ellos, los códigos secretos, ahí venían otros en los libros también. Bueno, aquí hay varios tipos de árboles que se utilizan, tanto el árbol en sí, permítanme, gracias, como el pino Moctezuma que es mexicano utilizan para cuestiones navideñas, bueno, todos utilizan para cuestiones navideñas, las coníferas, el oyamel también, que el oyamel, fíjense, estaba viendo este libro que lo relacionamos mucho, no tanto porque su forma sea como para un arbolito de navidad, sino porque su olor, su aroma, es el aroma oficial de la navidad, ¿cómo ven? No el de los regalos nuevos, sino el de el oyamel. Otro árbol, el cedro blanco, ¿por qué? porque con sus ramitas, con sus semillas, etcétera, se pueden hacer muchos adornos navideños, y los venden muy caros por cierto, pero ustedes mejor vayan al bosque, vayan al campo, corten unas ramitas y elaboren sus propias coronas, sus prendedores, diademas, ya saben cómo somos de curiosos. Y el pino piñonero, ¿por qué creen? Bueno, porque la fruta, la semilla de este árbol, es el piñón, aparte de ser tan accesible en lo económico, bueno, es deliciosa, todos podemos disfrutar de un buen atole de piñón, un buen racimo de esas frutas. Rápidamente, el desayuno, productora, estamos a la disposición de ustedes, esperamos, pasamos para allá a desayunar, aquí nos llevamos todo, rápidamente para terminar, maestra Lulu de la Técnica 51, ¿cómo ha sido su ardua experiencia? Aquí nos va a vender varios ejemplares, vender o regalar, y es algo comprometedor también y lo aclaro de una vez, más bien hago una opinión, hay escuelas obviamente por las cuestiones del tiraje de la edición que manejan costos de recuperación, les pido que tengan cuidado, ¿por qué? Ya ven que casi no abunda la gente malintencionada, entonces cuando alguien dice mi gaceta va a tener por cuestiones de los gastos que se hicieron, un costo de un peso o unos 50, empiezan a decir por allá, tras bambalinas, fuera de la escuela, por supuesto, en otro estado de la república, no aquí, pues ya vio la maestra trae zapatos nuevos, ah vean la bolsa que se compró, ay pues y las gacetas, tengan cuidado, yo les recomiendo, si hay el costo de recuperación, usted nos va a platicar su experiencia al respecto, espero que sea buena, las cuestiones de las cobranzas, no se pongan nerviosos, no estamos diciendo nada, allá adelante, lleven un registro, compártanlo con las autoridades y que todo eso sea totalmente transparente, ¿para qué? para que no haya ahí malas interpretaciones o pasos dobles, coméntenos por favor. Sí, gracias, bueno, a diferencia del compañero, mi gaceta es un poco rústica, ¿por qué? porque mi gaceta es a base de recortes, a base de recortes y de dibujos que ellos me traen, entonces en estas gacetas, en estas gacetas ellos son los que, ellos la elaboran, o sea los niños finalmente, ellos diseñaron la portada, ellos traen los dibujos, ellos ven que en lo cultural, ellos me traen lo cultural, lo que es deportes, esta gaceta son tres páginas, tres hojas, tamaño oficio, entonces yo les saco copia a las gacetas y esas gacetas, yo nada más un costo de recuperación, por lo regular son tres pesos dos o dos cincuenta, hay chicos que en estos casos ellos me dicen, yo traigo unos cincuenta maestra, ¿se lo puedo dar? Sí, exacto, hay otros que me dicen, yo traigo dos pesos igual, el chiste es que todos los alumnos vendan, yo he hecho un tiraje de cien o de ciento cincuenta, es lo máximo que he hecho. El micrófono. Ah, ok, entonces, entonces, ese es el, entonces sí, mis autoridades a mí me pidieron que llevara yo una contabilidad de todas las entradas y todas las salidas y yo sí la llevo del total de copias que yo hago y cómo los vendo con los niños, porque esto nada más es un costo de recuperación, esas son mis gacetas. Y ahorita llevo hasta el tomo cincuenta y cuatro, no lo he terminado de hacer, o sea, y pienso seguir y espero que para el próximo año ya mi gaceta sea virtual, eso espero. Hablando de gaceta virtual, aquí maestros están pidiendo de las cincuenta y seis, bueno, los están felicitando, muchas felicitaciones y nos están quedando algunas llamadas, algunos mensajes a leer, se los va a llevar el profesor César, eso tenganlo, por seguro que él sí los va a leer, se va a comunicar en determinado momento con ustedes. ¿Qué diga la dirección de la gaceta virtual? Claro, la dirección es www.tech70.jimdo.com Esa es la dirección, la página web, ahí la pueden encontrar. Ahorita hay un pequeño desorden por ahí en la revista, porque estamos reestructurando varias cosas, pero pueden encontrarlas. Es un pequeño desorden nada más. Antes de pasar a más desorden, no es cierto, comentar maestra, por favor, habíamos hablado hace unos días de la gaceta de la técnica 87, si nos la puede compartir y mostrarla. Momento de estarla ojeando, hace dos días escasos, que tuvimos esta reunión para ver las gacetas también, algo muy motivante para el área, en serio, nos da la impresión de tener ya en las manos un material en formato tabloide, es muy llamativo visualmente, un buen equilibrio entre el texto y el diseño e invita a la lectura, es lo que estábamos comentando ese día con la profesora. Cuéntenos algo de su experiencia, maestra, también Fernando, en un momento más, para que nos digas cómo participaste y cómo sigue funcionando la gaceta en la 87. Bueno, muchísimas gracias, bueno, he de ser muy honesta, la persona responsable de esta, bueno, de la biblioteca, está un poquito enfermita, el día de hoy no pudo asistir, pero bueno, el trabajo de la gaceta de manera así muy formal empezó este ciclo escolar, se distribuyó como los profesores de actividades tecnológicas, nos toca elaborar una gaceta por bimestre, entre esa larga lista, pues obviamente, pues estoy yo como primera opción, y le dije a mi coordinadora y yo por qué primero, pero bueno, soy de las gentes bien optimistas que yo dije, bueno, ante la vida, si la vida te da limones, pues haz limonadas y si te da naranjas, pues haz naranjadas, entonces dije, bueno, se me hace interesante como apoyo a fomento a la lectura, hemos hecho trípticos, hemos hecho folletos, pero cuando a mí me dijeron una gaceta, sí, sí me asustó mucho, pero bueno, dije, si soy positiva, voy a traer cosas positivas a mi vida y esto tiene que salir a flote. ¿Cómo le hice? Bueno, pues dije, pues no tengo que hacer otra cosa más que lo que estoy trabajando con mis chicos, soy del énfasis de administración contable y me dije, bueno, pues entonces no tengo que plasmar más que los proyectos, los temas con los que estamos trabajando. Mi gaceta habla de mi primer proyecto, o nuestro primer proyecto porque es para toda la escuela, nos hemos puesto de acuerdo a todas las actividades tecnológicas, tanto en el turno matutino como en el despertino que manejamos los mismos proyectos y bueno, pues habla sobre la exposición del juguete artesanal con motivo de recordar la independencia, el segundo proyecto habla sobre la gastronomía mexicana que son elaboración de recetarios y la tercera, pues estamos hablando ahorita de que los chicos de tercer año están con la cuestión de las innovaciones y están haciendo sus álbumes pero fotográficos de manera digital. la difusión, ¿cómo se va a realizar? Se va a realizar a través de los tutores, de los maestros, quienes, bueno, de alguna manera pues ya se encontrará la alternativa de cómo hacerla llegar, en primera instancia quiero imaginar que lo va a hacer directamente con los grupos, ya se les dio su ejemplar a los maestros, se redujo a tamaño carta para hacerlo un poquito más accesible en cuanto al precio, pero bueno, una vez que ya tenía ahí como que recopilado el trabajo con la aportación de los chicos, los chicos de veras me trajeron toda la información, yo nada más fue cuestión de arreglar un poquito la redacción, la fotografía, ya tenía yo así como que todos los materiales y dije, wow, y la estructura cómo la hago, pero como dije siempre, la verdad que nos encontramos con las herramientas necesarias y por casualidad, no es casualidad, por causalidad, un chico que fue ex alumno de la escuela de la generación 2003-2006 que es Fernando me dice, maestra, pues si quiere yo la puedo apoyar, entonces así como que rápido Fer, tu aportación hacia la elaboración de la Gaceta. Buenos días, yo conocí a la maestra Isabel, fue mi maestra y me invitó una vez que fui a visitar a la escuela a visitar a mis maestros, fue como se me dio la oportunidad de volver a verlos y me platicó sobre esa idea que tenían de la Gaceta, yo actualmente estoy estudiando la licenciatura de diseño gráfico y yo le dije, sabes qué, pues a mí me me atrae todo eso y bueno, en la actualidad estoy haciendo Gacetas, publicidad, etcétera y se me hizo un gran reto y fue así que juntos elaboramos esa Gaceta. Bueno, pues de verdad es un gran apoyo esa combinación de los docentes y los alumnos y en este caso los exalumnos, ya sé que nos tenemos que ir, pero antes voy a aventar no la primera piedra y mucho menos sino la hablada porque ya lo habíamos hablado, el próximo taller que vamos a llevar a cabo sobre la cuestión de la realización de las Gacetas va a ser en el mes de marzo, el profesor Zapotitla se ofreció y también lo invitamos y lo dialogamos, vamos en un momento dado a determinar la sede, vamos a hablar con los directores correspondientes o el director correspondiente para que en el mes de marzo quienes gusten de manera obviamente voluntaria se incorporen al siguiente taller y el profesor nos va a guiar paso por paso para saber cómo podemos realizar, cómo llevar a cabo, cómo crear una publicación periódica informativa, electrónica o virtual, ¿estoy en lo correcto o ya lo comprometí profesor? Bueno, espero ver un cheque pero sí, está en lo correcto. Aunque sea no le, no se preocupe. No, no es cierto, claro que sí estamos en lo dicho. Estamos en el compromiso, obviamente eso va a confirmar, a reafirmar, a unir más dos lazos entre los promotores para seguir creando esta red de bibliotecas escolares. Comentarios finales por favor profesoras porque no están corriendo o ya casi, ¿no? Tenemos una hora más adelante. Bueno, bueno pues, mi comentario final sería una invitación a todos los promotores de lectura que como dicen los muchachos, que se avienten el tiro, se animen a hacer, no sé, a lo mejor que empiecen, ¿no? por un tríptico que es lo más sencillo la verdad para empezar a hacerlo, ya ahorita se comprometió el profesor a enseñarnos a hacerla virtual, esto nos va a ahorrar mucho dinero y va a ser más fácil, pero sí de verdad es una invitación a que se animen a participar en hacer una gaceta, un tríptico, algo informativo para los muchachos. Este, un comentario, yo quisiera saludar, bueno, a todas mis autoridades, la licenciada Almarosa Venteo Aguirre, directora del plantel, el subdirector, mis coordinadores y bueno, yo quiero despedirme con una frase muy al estilo del énfasis de administración contable, siempre les digo a mis alumnos, somos seres humanos maravillosos y valiosos y estamos en este mundo no por casualidad, por alguna causalidad, la herramienta principal que utilizamos en el taller de contabilidad es la calculadora, así es que le digo a los chicos, colóquense su calculadora aquí en su corazón y la operación matemática que les invito a todos, de verdad a todos y a todas las escuelas hermanas, sentir, más pensar, por comunicar, entre amar, nos da igual a un ser humano efectivo y maravilloso. Gracias. Pues yo mi comentario final, obviamente un saludo a todas mis autoridades, a mi compañera de la mañana, la señora Vicky que también tiene una sección aquí en la Gaceta y que obviamente sigamos apoyando este proyecto, si ya no va a ser como dijo el profesor, algo que nos marcan, seguir comprometiéndonos a este proyecto y siempre es enriquecedor, como en esta ocasión, contar con compañeros donde tomas ideas y que los compañeros que llevan esto de la Gaceta, que van iniciando, pues igual, nos comuniquemos, hay teléfonos para que, bueno, los que ya tenemos un poquito más de experiencia en esto, pues igual, podamos apoyar a compañeros que están iniciando en esto de la Gaceta, entonces estoy también muy agradecida que me hayan invitado y eso sería todo. Bueno, gracias, yo quiero agradecer a mis autoridades, a las que se incluyen, a las que apoyan y a las que no apoyan también y quiero invitar, la verdad, a todas las escuelas a que hagan la Gaceta porque la verdad es un bonito medio donde los niños se expresan, donde los niños se pueden comunicar y decir muchas cosas que a lo mejor no los dejamos, yo la verdad, la gente que me conozca y que quiera que yo le apoye en realizar una Gaceta, la verdad, estoy a su disposición y mi eslogan, come frutas y verduras y come frutas y lecturas. No se había asustado. Maestro Miguel Ángel, por favor. Bueno, pues yo debo decir para concluir que quisiera saludar a mis autoridades, pero creo que no están conectadas y si están, pues hola. En general, creo que millones de años de evolución de los seres humanos nos ha llevado a crear el lenguaje oral y escrito, millones de años de evolución nos ha refinado en nuestra mente y no podemos perderlo o decir cualquier cosa, tenemos que refinarnos también en este tipo de publicaciones, es una forma de comunicarnos y es una forma de hacernos más humanos. Creo que con eso concluyo, muchas gracias. Último, Fer. Bueno, yo le digo a todos los chavos de la secundaria que igual como hace unos años yo estaba en ella, la carrera de diseño gráfico me ayudó mucho y igual como ellos no importa en qué grado ahorita estén en la secundaria, pueden crear, imaginar y hacer muchas buenas cosas con sus gacetas, gracias. Dentro de los procesos de los grandes escritores la gran mayoría de ellos en un momento dado la infancia o la adolescencia estuvieron inmersos o participando dentro de las gacetas escolares, tómalo en cuenta, creo que es un proyecto que no debe desaparecer, mucha voluntad, muy pocos recursos, a veces poco apoyo pero un gran profesionalismo y una gran entrega, muchas gracias. Gracias pues César, muy bonito tema, lástima que tenemos poco tiempo, yo aquí antes de irnos que vean, entrego las llamadas porque sé que te gusta conservar los mensajes, los mensajes porque sé que te gusta conservarlos, no se despeguen de… No, si los comparto, no me los quedo. Son tuyos para ti solito, no se despeguen de la programación, ya saben aquí en esta misma página donde estamos en el menú del lado izquierdo donde dice calendario de actividades, ahí tenemos todo lo que va a pasar y está pasando en tele y en radio. Vienen los alumnos de la escuela 120 que ganaron el viaje a la Antártica, esto va a estar muy interesante, va a estar muy ameno y van a ver todo lo que nos van a platicar ellos en esta experiencia que apenas van a viajar. No se despeguen de DGSTV, TV Aprendiendo. Soy yo, Armenta, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.